Hemos ido aprendiendo muchas cosas del Libro de los Salmos. La de esta semana es que hablan de Cristo. Tienen todo el recorrido de la divinidad de Cristo, de su ministerio, de su sufrimiento y de su exaltación y su sacerdocio en el cielo. Pero esto no es más que unas facetas, son cuadros, son espejos, tipo profecía, que se anunciaron desde siglos antes para que cuando viniera el Mesías pudiéramos confirmar la veracidad y belleza de la Palabra de Dios. Hoy veremos el asunto del sufrimiento de Cristo en el título, El Mesías Sufriente. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Salmo 22, 1 y 2. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Estas palabras las recordamos perfectamente, ¿verdad? Cristo las dijo en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Veamos lo siguiente. Punto número 1. Salmos sufrientes. Estos son salmos que hablan del sufrimiento del Mesías. Son el Salmo 22, el Salmo 42, el Salmo 88 y el Salmo 102. Leerse estos Salmos nos beneficiaría mucho conocer todo lo que se anticipó del Mesías. Que no rompieron sus ropas, que echaron suerte sobre él, que no quebraron ningún hueso, que se burlarían de él en la cruz, que sus amigos lo abandonarían. Todo se cumplió al pie de la letra. Es una referencia profética a la venida de Jesús. Dos. ¿Desamparado? No, en lo absoluto. Cristo lo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cristo tenía en ese momento toda la carga del pecado de todos nosotros, de los que habían nacido y muerto hasta ese día, y de los que nacerían y morirían de ahí en adelante y hasta nuestro tiempo. Es una carga muy pesada. Representa el pecado de una manera tan grotesca que Moisés dice que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sería levantado. La serpiente es el símbolo de Satanás. Pero ese momento es una metáfora extraña para mostrar cómo Cristo tomó el horror de la maldad del ser humano y se la echó sobre sí mismo. Y por eso se sintió abandonado, pero al su lado estaba el Padre para fortalecerlo. Punto tres, el transgresor. Miren lo que dice del Salmo 22, el versículo 11 al 13. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado, abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Qué son los toros de Bazán? Son comparados con los toros de Lidia, esa raza de toros que llevan a las corridas de toros. Esos eran los toros de Bazán, agresivos, temerarios y que atacaban a todo el mundo. Así se sintió Cristo. Fue tratado como un transgresor siendo inocente para que nosotros transgresores recibamos la inocencia a través de su sacrificio. Creo que esto nos enseña mucho. Es un sacrificio lindo y precioso el de Jesús. Jesús, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría la mía si apreciáramos y leyéramos un poco más sobre esas escenas de sacrificio? Yo creo que nos impactarían aquí en el corazón para decirle, Señor, estoy a tu servicio, me rindo a tus pies. Oremos. Padre bendito, ayúdanos a entender el sacrificio de Jesús. Impáctanos con ese amor. En su nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Padre bendito, ayúdanos a entender el sacrificio de Jesús. Padre bendito, ayúdanos a entender el sacrificio de Jesús. Padre bendito, ayúdanos a entender el sacrificio de Jesús. Padre bendito, ayúdanos a entender el sacrificio de Jesús. Padre bendito, ayúdanos a entender el sacrificio de Jesús. Padre bendito, ayúdanos a entender el sacrificio de Jesús. Padre bendito, ayúdanos a entender el sacrificio de Jesús. Padre bendito, ayúdanos a entender el sacrificio de Jesús. Gracias.